Y en relación con las ayudas directas a las empresas, la verdad es que el Gobierno de España viene desde marzo del año pasado desplegando un amplio plan de choque y de respuesta y de apoyo al tejido productivo, al empleo y las rentas de las familias de nuestro país. Gracias a este esfuerzo sin precedentes hemos conseguido proteger una buena parte de nuestro tejido productivo y tener una base sólida para la recuperación. Para encarar esta fase final de la pandemia aprobamos ese plan de ayudas directas. Se han firmado los convenios con las distintas comunidades autónomas, veníamos precisamente la presidenta Chivite y yo hablando de ese tema. Se han firmado por parte de la ministra de Hacienda los convenios con prácticamente todas las comunidades autónomas, quedan tres o cuatro por firmar. Ya se ha hecho la transferencia a una parte importante de esas comunidades autónomas y yo espero que en las próximas semanas se empiecen a desplegar esas ayudas directas, como decía, para ayudar a las empresas en esta fase final en la que ya vemos justamente esa incipiente recuperación y que puedan tener el músculo para aprovechar el intenso crecimiento económico que prevemos en la segunda parte del año.